...esta fundamental, don Alberto Iturralde solo mira gráficos, ¿verdad Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, solo gráficos. ¿Y hoy qué gráfico nos recomienda mirar en primer lugar? ¿El del IBEX o es demasiado básico pedirle eso? No, 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 de hecho el IBEX es un índice bastante representativo, mucho más de lo que parece de lo que sucede en el mundo en general. Y es que durante estos días probablemente todavía nos quede algo más de recorte, pero hay que tener un poquito en cuenta lo que comentábamos en anteriores intervenciones, y es que nos dirigíamos a la baja hasta la zona 8.200. Bueno, hemos llegado a esos 8.200 y ahora lo que necesitamos es hacer el famoso giro que siempre exigimos a la hora de ver subidas. Nos dio tiempo en la anterior ocasión a marcar más subidas y todavía debemos seguir esperando para en la siguiente intervención ver si efectivamente hemos realizado el giro al alza que se encontraría, o podríamos ya vislumbrar, si nuestro IBEX cerrarse por encima de los 8.350. Está lejos, está ahora mismo en 8.242, de manera que todavía nos queda para estar tranquilos en el mercado. Bueno, a ver, vamos a echar un vistazo a alguna de las entidades. Claro, no son las más importantes, fíjese que Bank Inter estaba en las quinielas para abandonar el IBEX 35, que al final va a ser IBEX 36, pero es protagonista porque es una de las entidades que más está subiendo hoy, CaixaBank también, Grifols también, Bank Inter, CaixaBank, Grifols. ¿Algo le llama la atención o prefiere ir a otros títulos de mayor tamaño? No, lo que me llama la atención es que ahora mismo Bank Inter, independientemente de la verticalidad de la subida, que es tremenda, se está dirigiendo a unas zonas tremendamente peligrosas, y es que la zona 4.60, Bank Inter cotiza ahora mismo en 4.50, y es de una verticalidad enorme porque ha marcado mínimos en 4.30 durante la sesión de hoy, de manera que es una subida del 7%, es importante. El problema es que Bank Inter en la zona 4.60, si pudiéramos ir al gráfico, se vería por qué tiene esa resistencia tan importante, y es que en el pasado los 4.60 han servido de soporte muy fuerte en la caída de Bank Inter, y ahora seguramente lo harán como resistencia. A ver, tenemos a Bengoa y Acción en el lado de los recortes, no sé si tiene algo que ver el hecho de que no se vayan a promocionar, a impulsar las energías renovables con el nuevo gobierno, que es una de las explicaciones desde el punto de vista fundamental que podría darse. El caso es que tenemos estos títulos cayendo, a Bengoa o a Acciona. ¿El gráfico le llama la atención por algún motivo, don Alberto? Por ninguno, y es que es una caída normal, es una caída absolutamente normal. Estamos hablando de cotizaciones que se veían hace un mes en a Bengoa, sin mayor inconveniente, y en el caso de Acciona otro tanto de lo mismo. De manera que no hay que darle mayor relevancia. Lo que sí es importante en ambos títulos es recordar siempre las zonas clave en las que se apoyan esos valores. Ahora mismo en el caso de Acciona es el 63,23, y en el caso de A Bengoa clarísimamente los 15,85. Están 16,21, de manera que todavía tiene margen de caída. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. En tres, Turralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. José Luis, vete trayendo la camiseta para que la firme don Alberto Iturralde, porque esa camiseta que sorteamos, a quien más se acerque al cierre del año en el euro dólar con cuatro decimales, se llevará la camiseta firmada por los analistas del consultorio de cierre de mercados. Pedazo regalo, ¿eh? No le importa firmar, ¿verdad que no, Alberto? Todo lo contrario, encantado. Ah, bueno. Venga, vamos con las consultas que tenemos muchísimas para usted. Ángeles de Valencia, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Mira, quería preguntar, por gas natural, compradas a 13,50. Y por OHL, a 18,50. Pronóstico para el euro dólar, cierre del año. Pues a 1,3012. 1,3012. Estupendo, María Ángeles, gracias. Oye, que yo quiero la camiseta, ¿eh? Ya, pues tiene que acertar. Venga, feliz Navidad. Igualmente y feliz año. Gracias. Venga, Alberto, nos vamos con gas natural y con OHL. Vale, el gas natural está muy lateral. Y durante estos días, cuando encontramos con un precio tan lateral, lo importante sobre todo es tener clara cuál es la referencia por abajo, a la hora de colocar el stop. En el caso de gas natural, la zona 12,60 es muy importante. De manera que, bueno, aquí se ve además por qué esos 12,60 son tan, tan fuertes a la hora de frenar ahora caídas, como está haciendo durante la sesión de hoy. Bueno, pues si nos cierra por debajo de esa zona 12,60 es para plantearnos una salida, porque ahí precisamente es donde tiene que apoyar el precio del cuidador. Si no lo hace, hay que estar fuera. En el caso de OHL... A 18,50 dejó que las tenía. Eso es, bueno, están bien cogidas. Y de hecho, ahora mismo OHL se está dirigiendo con bastante fuerza a la siguiente zona de objetivo alcista, que es el 19,25. De manera que en este valor se está bien comprado y, sobre todo, siempre y cuando nos planteemos la venta en esos 19,25, donde aquí se ve en el gráfico clarísimamente cómo ha frenado movimientos, lo voy a ajustar un poquito, aquí se ve, cómo ha frenado movimientos ese 19,25 pasado. En esa zona 19,25 es zona de venta. Pepe Almería, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Quería preguntar por el BBV. Comprada a 6,16. A 6,16. De acuerdo. ¿Pronóstico euro dólar? 30,75. 1,30,75. Estupendo, Pepe. Gracias. Venga. Venga, Alberto. BBV, 6,16 las tiene. Muy bien. El BBV también tiene pinta durante estos días de continuar fuerte y no tiene tampoco la pinta de replicar a la baja al IBEX si todavía queremos recortar un poquito más. La zona de objetivo alcista no es especialmente ambiciosa, pero es que, desgraciadamente, durante estos días tampoco el BBV tiene mucha amplitud. Sería la zona 6,45. Y un stop bastante bueno lo tendríamos justo en la zona 5,97. De manera que si estamos comprados y baja de 5,97 salida en el BBV. Bueno, salida del BBV y ya que está con el BBV vamos con el Santander. Vale, aquí lo tengo. Bueno, es muy similar. Estamos hablando de niveles muy parecidos y proporcionales entre los dos. En el caso del Santander, la zona de soporte más clara son los mínimos que ha marcado durante estos días. Justo esa zona 5,49, 5,50. Aquí se ve como también en el pasado debido para apoyos importantes en este precio. Fíjate, Laura, cómo lo frenaban en las caídas. Bueno, pues ahora ha sucedido otro tanto de lo mismo. De manera que si durante estos días vemos que baja de 5,49, no tenemos que estar en el Santander. Y si por el contrario el Santander rebota, como parece que quiere hacer, hasta la zona 5,75, deberíamos plantearnos salidas porque ha llegado a su primera resistencia y objetivo alcista también proporcional con el que tenía el BBV. 5,61 al Santander. A esta hora, Mario Draghi sigue hablando y dice que va a estar muy presionado el mercado de bonos a lo largo del primer trimestre del año. Eli, ¿tengo llamada al otro lado o no la tenemos? José Luis Albacete, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos, pues bastante bien, no nos podemos cajar. Bueno. Vamos a ver, aparte de desearles buena tarde a todos, felicitar al señor Iturralde y preguntar por el dólar en el plazo de aquí a final de año, que me guío muy, porque sus, digamos, sus pronósticos siempre me han guiado bastante, me han servido de bastante guía. ¿Usted quiere la camiseta? ¿Eh? ¿Usted quiere la camiseta? No, no, la camiseta me dio igual. Ya he pasado de la época yo de camiseta. ¿Qué nombre que no? Ya estoy muy mayor para eso. ¿Usted sabe lo que es en verano, es a la playa con la camiseta de cierre de mercados? Lo más. Bueno, se la daría a alguno de mis hijos. Bueno, a ver, José Luis, vamos a hablar después de cerrar el mercado, con Alberto Iturralde, enseguida el euro dólar. Nos espera con el gráfico, ¿verdad, Alberto? Ya está, ya está el gráfico. Venga, hasta ahora. Y firmamos la camiseta, venga. 14 minutos para las 6 de la tarde. Don Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Sigue bien, ¿verdad? Muy bien. Ya estoy a su era. Venga, y estamos a la vera del euro dólar. José Luis de Albacete preguntaba por el euro dólar de aquí a final de año, dos semanitas. Venga, nos apuntamos la apuesta. Vale. Y enseguida, don Alberto, va a firmar la camiseta. Muy bien. El euro dólar tiene dos zonas clarísimas de referencia. La semana pasada comentábamos que estaba ya en el 1,32 y tenía pinta de perderlo. Eso implicaba que el euro dólar se dirigiría muy probablemente a la baja hasta la zona 1,20. 1,28,50, que es lo que está haciendo ahora mismo. Se va a ver en el gráfico, es muy importante ese gráfico porque se ve clarísimamente por qué esas dos zonas son realmente importantes. Fíjense cómo esa zona 1,32, 1,33, toda esa zona que marca la línea superior de resistencia, ahora, una vez que se ha roto la baja, genera la caída tan vertical que vemos en el euro dólar y, a su vez, la zona 1,28,90, para ser precisos, en el pasado servía de soporte y resistencia y es ahora la que muy probablemente apoyará al euro dólar. Vale. Solo quiere decir que... Es que ha aguantado muy bien la caída. Aguanta muy bien la caída, ¿no? Sí. Que tuvo el lunes pasado, el martes pasado. Sí, 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 lo está haciendo religiosamente. Bueno, ahora la jugada, si tuviéramos que especular de aquí a final de año, tenemos que hacerlo con probabilidades. Y lo más probable es que, de inicio, esa zona 1,28,90 aguante. No quiere decir que no nos lo vaya a romper, pero quiere decir que si tenemos que apostar, debemos apostar al mayor grado de probabilidades que está en el primer apoyo. Yo, ya una vez que probablemente vamos a hablar en el año 2012, sí es más que se baja, pero de inicio no. Con lo cual yo, ahora mismo, cualquier apuesta que haría sería entrar al cista o intentar buscar largos en esa zona 1,28,90, colocando el stop probablemente en la zona 1,28,20, cosa así, un poquito de margen. Y, bueno, pues si nos rompen el 1,28,20 a la baja ya saldría. Pero no se moja, ¿no? ¿A cómo va a acabar el año? A final de año... Por la camiseta, por si usted la quiere. Me mojo seguro, voy a buscar un nivel intermedio y me mojo seguro. Mojese, mojese, denos un nivel... El 1,31,40. 1,31,40. Queda apuntado, ¿eh? Vale. También vale, yo espero que no les importe si Alberto gana. No, si yo gano la rifamos después. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. José Castellón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntar por Banco de Valencia. Vale. Quería, bueno, iba a entrar esta mañana, pero, bueno, había bajado un 7%, un 47%, pero me he parado. Y luego he visto la subida que ha hecho, casi un 30%, bueno, se ha parizado. Entonces, es ver si es momento de entrar mañana, esperarme, qué hacer. Vale, venga. Del sindicato del vicio usted, José. Y es que es una cosa... Eurodólar, denos rapidito, que lo apunto. Un pronóstico eurodólar cierre del año. No. 1,31,50. 1,31,50. Gracias, venga. Bueno, lo de... 13,46 ha subido Banco de Valencia, finaliza 59 céntimos. Lo de Banco de Valencia es de delito, bueno, esa subida, fíjese, además, usted lo ha descrito perfectamente. Usted dice, bueno, por la tarde, o en un momento determinado de la sesión, ha subido, pues una locura. Estamos hablando de que desde los 1,47 ha llegado a marcar en los 0,69 un 45% durante la sesión. Ahora bien, si intentamos aprovechar esas subidas, nos vamos a quedar enganchados en estas caídas. Y es que el Banco de Valencia viene cayendo desde... Bueno, nos estamos hablando desde el año 2007 y desde la zona 9,38. Está en 0,59. Vale, una vez ya echado el rabapolvos, bien, podemos intentar, dentro de lo posible en este valor, estar dentro. Claro, pero si se vuelve a acercar hasta la zona 0,48, porque esos 0,48 son una zona de resistencia que ahora ha apoyado eficazmente el precio, pero no quiere decir que lo van a hacer. Con lo cual, ahí estaríamos cerca de soporte. El objetivo alcista, 0,70, pero muy peligroso. José Luis Vidal, ¿qué le preguntan a don Alberto Iturralde en redes sociales? Vamos a coger única y exclusivamente, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y le refrescamos las consultas que lleven a apuesta de la relación euro-dólar para la camiseta, porque si no, no vale. Así que en este caso, Javier Pérez Trujillo, le gustaría saber qué ve don Alberto Iturralde con respecto a International Airlines Group. Y volando le decimos su apuesta, 1,34, 69, 8. Da cinco decimales incluso, 1,34, 69. Yo en mi ordenador tengo cuatro. En fin, vale. 34, tira alto, ¿eh? Sí, sí, sí. Tira muy alto. Javier Pérez, ¿por qué preguntaba? Entonces, que ya con el euro se me ha ido. IAG. International Airlines Group. Venga, a ver. Bueno, pues... IAG, a ver, ustedes iban coincidiendo en los últimos escenarios, que está en una zona en la que puede tirar para arriba. Eso es lo que dicen ustedes, los técnicos. Pero no lo da hecho. Claro, el problema que tenemos que durante estos días... El problema de los analistas es que tampoco, en cierto modo, nos podemos adelantar. Porque si el valor está decelerando la caída, como se ve aquí, voy a quitar ese soporte, se ve clarísimamente como después de una caída muy vertical, ahora ya poco a poco los mínimos no tienen la fuerza bajista que traían. Realmente IAG no va a tener una subida hasta que no supere con consistencia la zona 2,06, que es una locura, está lejísimo. Con lo cual, tenemos que acercar el gráfico. Y a la hora de acercar el gráfico, el primer soporte, claro, son justo los 1,63, 1,64, toda esta zona en la que ligeramente ha apoyado el precio en el pasado. Si nos vamos un poquito más atrás, se va a ver que con mayor consistencia. Entonces, ahí es donde sí nos podemos plantear compras, pero hasta que no los toque, no debemos entrar. Y, ojo, una vez que lo hayamos hecho, esa zona 1,63 es stop. Mientras IAG no despede con fuerza de alza, tampoco hay giro importante. Fernando Madri, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal usted? Muy bien, muy bien. Enhorabuena por el programa. Mire, hoy he comprado SACIR a 4,05. Y, bueno, quería conocer soportes y resistencias. Venga, estupendo. SACIR a 4,05 y pronóstico euro dólar. 1,28,15. 1,28,15. Venga, estupendo. Tengo una duda, Alberto. A ver, cuando se compra una acción, antes de comprar, ¿se pone los niveles de soporte y de resistencia? ¿Hay que tenerlos claros antes de comprar o después? Siempre. Nosotros mentalmente debemos tener clarísimo, porque en realidad analizar es muy fácil. Esto de la oratoria es sencillo. A la hora de especular, hay que olvidarse de lo que creemos que va a hacer. Hay que tener clarísimo, después de nuestro análisis, cuál va a ser nuestro punto de entrada, nuestro stop y nuestro objetivo, y respetarlo a rajatabla. A partir de que estamos ya dentro, hay que olvidarse por completo de la bolsa ficcionista, de que parece que sube, parece que baja, igual sube el stop, igual lo bajo. Si no lo hemos ceñido de antemano de una manera, ya no hay que moverlo. Y si tenemos un stop de beneficios, debíamos haber fijado las condiciones para moverlo de antemano. Es decir, durante la operación no cambia absolutamente nada. En el caso de SACIR, el soporte es el 3,90. Ha comprado de maravilla, porque ahora justo se ha apoyado durante la sesión de hoy en esos 3,90, y ha rebotado con fuerza. Aquí se ve como cierra en 4,03. Ahora bien, después de ese rebote, tenemos un punto de entrada muy bueno, porque esa zona 3,90, una vez que ha servido de soporte, nos sirve también de stop. El objetivo alcista, en principio, serían los 4,24. Pero, ojo, estamos en lo de siempre. Si rompe 3,90, hay que tener en cuenta que ya empieza a marcar en niveles mínimos del último año y medio, con lo cual, muchísimo peligro. José Luis, más preguntas para don Alberto. Arroba, cdmercados, para quien nos quiera encontrar, que por cierto, lo voy a mirar a ver rápido, porque ya somos 692. Nos quedan 8 para llegar a 700 en Twitter. Y en este caso, Miguel... Dentro de poco tenemos tantos seguidores como Gerardo Ortega. Más tenemos que tener que Gerardo Ortega. De todas formas, tendría que ser obligatorio que tuviéramos más que Gerardo Ortega. Miguel Castillo dice que tiene telefónicas compradas a 4,21 y que su apuesta para la relación euro-dólar es de 1,32,34. ¿4,21? 1,32,34, perdona. ¿Y telefónica? Telecinco. Ah, es que has dicho telefónica. Vale, vale, vale. Madre mía, estas las tiene de mi abuelo. Es que es lunes, perdón. Vale, vale, vale. Hablando de oratoria bursátil, la mencionaba usted antes, el miércoles estará con todos ustedes, 4 y cuarto de la tarde, Antonio Saez del Castillo, en la entrevista, hablando de su último libro, de cómo ve el contexto de mercado. Habitualmente acompaña Luis Vicente Muñoz. Bueno, pues este miércoles va a tener detalle de acompañarnos sobre 4 y cuarto de la tarde. Venga, vamos con Telecinco. Muy bien. 5 está también en una zona clave. Y es muy importante esa zona, ahora mismo, la que figura en el gráfico, los 4,10. Porque en el pasado son terribles soporte. Se ve aquí además con qué fuerza frenaba caídas. Y es importantísimo que ahora lo tengamos en cuenta a la hora de aplicar stops. Ahora, si estamos en el muy corto plazo, esa zona 4,10, 4,05, esa es la zona de posible stop. No está nada bien. Si baja Besos con 4,05, ya tenemos confirmado que probablemente vaya a continuar con caídas. Vamos a volver enseguida, repasando la actualidad del día, el consultorio. Fírmenos la camiseta. A ver, venga. Muy bien. ¿Aquí mismo? Claro, en vivo y en directo. Muy bien. Es la utilidad. Te voy a ver si chequeo el gráfico. Rotulador rojo, Alberti Turralde. Pero la firma es de verdad, ¿no? No vale que nos haga campas. Absolutamente de verdad. Con esto me podéis colocar... ¿Seguro? Mira que si luego usted va por la playa... Todas mis pertenencias, José Luis, no me apoyas nada. Bilbao no tiene playa, claro. Si usted va por la playa de San Sebastián y de alguien con la camiseta de cierre de mercados, ¿se imagina? Le pongo el sello. Ya le he puesto la firma. Cierre de mercados, enseguida noticias, enseguida más consultas. Con Alberto y Turralde, ahora. Pero baile, don Alberto. A ver. Bobby Helms. Muevas un poquito. Mejor viancico que se ha hecho. Vale, venga. A ver, José Luis, más preguntas para Alberto. Nos quedan tres minutos y medio consultorio. Si lo llego a saber, le bajaba los gorritos que teníamos de Papá Noel. Es verdad. Hay una versión de Billy Idol terrible, buenísima también. Guti, a ver, vamos a ver. Elisa, Galicia Calidade, por favor. Vale, es que le dan a elegir, esto es música, banda sonora oficial de Gallega, Turismo en Galicia. ¿Le dan a elegir Inditex o Pescanova? Pues Inditex, paternidad responsable, porque de esta yo he hablado mucho, con lo cual vamos a dar cobertura a Inditex y luego hablamos de Pescanova, si quieres. A mí me parece perfecto lo que usted quiera. Muy bien, bueno, pues Inditex está bien. Está bien en el sentido que hemos comentado durante todas estas semanas. Decíamos, si le toca al mercado recortar, Inditex se va a aportar mucho mejor. Y así lo ha hecho. Por eso seguramente ahora nos da la sensación de tranquilidad. Pero hay que volver un poquito al guión. En el medio y largo plazo sigue bien, pero no esperemos grandes alegrías de corto plazo y grandes subidas, seguramente al hilo del resto del mercado se rebota. Los niveles siguen exactamente igual que semanas atrás y los está respetando el 59-50 por abajo y por arriba sigue frenando subidas en la línea que marcábamos también estos días atrás, esa zona 65, esa zona 64, aquí los gráficos diarios con lo cual apenas se ve, pero bueno, toda esta zona de resistencia es clarísima. Aún así, Inditex sigue tranquila y si estamos tranquilos nosotros también en el mercado, podemos seguir dentro. En el caso de Pescanova, está aburridísima y muy lateral, se ve clarísimamente la resistencia en los 26,70. Está en 25,75 de manera que justo está en el medio, porque el soporte está justo en 24,80, un valor en el que no hay que estar. Miguel Ángel Madrid, buenas tardes. Buenas tardes, mire, perdone que les molesté, yo soy un ignorante en el tema de bolsa, pero tengo algunos ahorros. Y un día yo tengo en Martín Fadesa y no sé, de repente, porque yo no muevo las acciones ni nada de eso, vi que un día de repente las acciones tenían un valor, pero prácticamente cero. Y entonces pregunto, ¿eso qué hago? Es decir, ¿qué pasa con eso? Es que está en concurso de acreedores, a ver, don Alberto, ¿qué le puede decir? Sí, está en concurso de acreedores y está suspendida cotización, pero hay algo que no nos ha contado nadie, y se lo voy a decir yo, y es que esto ya lo sabía alguien de antemano. Si pudiéramos ir al gráfico, se lo voy a demostrar. Lo digo más que nada porque en este tipo de cosas, a la hora de meter mano a alguien hay que meter mano precisamente a los que han actuado sobre este valor. Esto es lo que le ocurre a su valor un día antes de que se publique ese concurso de acreedores, que es la causa que hace que se suspenda la cotización. Es decir, justo el día antes alguien ya sabía que esto iba a caer, al día siguiente un 50%, ni más ni menos. De manera que en la situación en la que usted se encuentra, hay mucha gente y alguien debería meter mano precisamente a estas cosas. Hasta que la CNMV no levante esto, no hay manera de poder venderlas. Alberto Iturral, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Un placer tenerla aquí. El próximo lunes no hay bolsa, le damos vacaciones. Fíjese usted que buenos somos, ¿eh? Con este Jig en Bells. Se agradece un poco de musicita de estas y... Ah, no yo decía. Y la música también. Porque a veces usted nos pone unas cosas que... En fin. ¿Te quejará? Pues sí. 1,30 y 1,40. La apuesta del euro dólar de Don Alberto. El día 2 de enero le veo. Disfrute las fiestas, descanse y saque muchas plusvalías. Muy bien. Que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Os las dedico. Feliz año. Un placer. Igual. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!